Bienvenidos y gracias por elegir nuestros vídeos. El vídeo que verán a continuación trata de los vectores en el plano. Un vector no es otra cosa que un segmento de recta orientado. Se realizarán operaciones con los vectores, específicamente nos dedicaremos al cálculo del módulo. Y es por esta razón que iniciaremos con un breve repaso de esta definición, pero antes dibujaremos un vector en el plano bidimensional. El módulo de un vector es la longitud del segmento orientado que lo define. Podemos observar acá, el módulo sería desde este punto hasta este punto. Luego decimos también que el módulo de un vector es un número siempre positivo y solamente el vector nulo tiene un módulo de cero. Ahora vamos a identificar sus principales partes. El vector tiene un origen que es donde se inicia el vector y un extremo que es donde termina. Ahora para definir matemáticamente su módulo vamos a trazar las coordenadas en el plano. Iniciaremos con las coordenadas del origen, las vamos a llamar x1 y y1. Para el extremo le vamos a llamar x2 y y2. Por lo tanto, ahora vamos a definir matemáticamente el módulo del vector. Este módulo viene definido como la diferencia de las coordenadas en el eje x, las del extremo menos las del origen, x2 menos x1 elevado al cuadrado. A esto le vamos a sumar la diferencia de las coordenadas en el eje y, y2 menos y1 elevado al cuadrado. Y de esta manera definimos el módulo del vector matemáticamente. Uno de los vectores más comunes es el vector posición. Su característica principal es que el origen de este coincide con el origen de coordenadas en el plano, cuyos valores son ceros. Por esta razón, el módulo de este vector queda reducido solo a las coordenadas del extremo, quedando su módulo de la siguiente manera. Observemos en detalle el plano. Observen que el origen del vector coincide con el origen del plano. Por lo tanto, esas coordenadas del origen valen cero. Se reduce entonces a que el módulo va a ser la coordenada de x en el extremo elevado al cuadrado, más la coordenada de y en el extremo también elevado al cuadrado. A continuación, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Calcula el módulo de los siguientes vectores posición. Acá tenemos tres vectores. Sabemos que son vector posición porque solamente nos dan una coordenada. Esta coordenada pertenece al extremo. Para resolver estos vectores, solo es necesario aplicar la ecuación. En este caso, como son vectores posiciones, aplicamos la ecuación sin la coordenada del origen. Vamos a sustituir en esta ecuación los valores del extremo para el primer vector, menos 2 y 7. Menos 2 lo elevamos al cuadrado, nos da 4, y 7 elevado al cuadrado nos da 49. 4 más 49 es igual a 53. Hasta acá, ya matemáticamente tenemos el módulo del vector. Normalmente, en otras áreas, como el caso de física, se resuelve la raíz cuadrada, quedándonos entonces que el módulo del vector es 7,28. Vamos al ejercicio B. En el ejercicio B, las coordenadas del vector para el extremo son 4 y 2. Sustituimos 4 en X y 2 en Y. Resolvemos 4 al cuadrado es 16, 2 elevado al cuadrado es 4. 16 más 4 es igual a 20. Acá podremos separar este 20 en dos raíces para resolverlo matemáticamente. Nos va a quedar la raíz de 4 por la raíz de 5, ya que si volvemos a multiplicar, 4 por 5 nos da 20 y lo agrupamos en una única raíz. La raíz de 4 es 2, 5 no se le puede sacar una raíz exacta, nos quedaría 2 raíz de 5. Pero repito, si estamos en otra área podremos resolver la raíz de 5 y dar un valor aproximado, en este caso nos va a dar 4,47. En el caso del tercer ejercicio, X tiene un valor de menos 5 y Y tiene un valor de menos 6. Resolvemos, menos 5 elevado al cuadrado es 25 positivo y menos 6 elevado al cuadrado es 36. Sumamos 25 más 36 y nos queda la raíz cuadrada de 61. Si sacamos la raíz cuadrada de 61 nos da un valor aproximado de 7,81. Decimos que nos dan valores aproximados, ya que estas raíces no son exactas. Vamos ahora a resolver un último ejercicio. Dice, calcula el módulo del siguiente vector. En este caso, este vector viene definido por los puntos A, 5, menos 3 y el punto B, 7, 10. El punto A es el origen y el punto B el extremo. Con eso vamos a construir el vector AB. Como nos piden calcular el módulo de este vector, vamos a aplicar la ecuación para ello. La ecuación completa con las coordenadas del extremo y del origen. Vamos ahora a sustituir cada una de las coordenadas en la ecuación. X2 es 7 y X1 es 5. Y2 es 10 y Y1 es menos 3. Sustituimos en la ecuación y resolvemos. 7 menos 5 es 2. Y 10 menos menos 3 es igual a 10 más 3. 10 más 3 es igual a 13. Resolvemos el cuadrado de cada uno de ellos. 2 elevado al cuadrado es 4. Y 13 elevado al cuadrado es 169. Sumamos ahora 4 más 169 que nos da 173. Y finalmente sacamos la raíz cuadrada para obtener el valor aproximado del módulo del vector. De esta forma se calcula el módulo de un vector cuando las coordenadas del origen del vector no coinciden con las del origen del plano cartesiano. Si este video te fue de utilidad no olvides darle me gusta. Recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemática. ¡Gracias!